Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Juan Osorio encuentra el amor en una joven de 26 años. Durante la edición de este martes, la conocida revista de circulación mexicana TV Notas dio a conocer tremenda noticia. Y es que en esta afirmaba que el productor había encontrado el amor nuevamente. Pero como es de costumbre, la revista aseveró que tales confesiones las habría hecho una persona cercana al mismo Osorio. En este caso, quien formaría parte del staff de ¿Qué le pasa a mi familia? Detallando que la nueva conquista se llama Eva Daniela y que tan solo tiene 26 años. Durante la misma conversación, dicha persona habló también de cómo es que se encuentra el productor. Juan se encuentra muy bien, concentrado en la telenovela y no para de trabajar porque estamos a marchas forzadas. El tema de su salud también fue abordado ya que, como sabemos, en los últimos meses, Osorio fue alcanzado por el virus, situación que puso al borde de un hilo su vida. Es por eso que narró cómo se encuentra últimamente. Muy bien, gracias a Dios, pero continúa cuidándose. Recordemos que él ha padecido diabetes desde hace años. Y la verdad es que cuando se contagió de COVID-19 en diciembre pasado, no la pasó nada bien. Hubo un momento en el cual pensó que no la libraba, pero gracias a las medidas que tomó, como vigilar su oxigenación, logró salvar su vida. Ahora todo lo ve diferente, de una forma más optimista y se nota que está en un gran momento. Y bueno, también tiene nuevos motivos para estar feliz. Sobre esos motivos para ser más feliz, su personal habría comentado allí que se debe a esa joven que ha llegado a la vida de su jefe, dando así más detalles de la supuesta nueva conquista. Es conductora y actriz, está despuntando en la televisora. Egresada del sea guapa y con quien Juan se encuentra muy entusiasmado. La chica tiene una frescura y alegría sin igual. Juan no ha tenido tanta suerte en el amor con las parejas estables y esta chava le vino a inyectar energía a su vida. Pese a que él le lleva 37 años, señaló su personal. En torno a que si se llevan bien, el informante también dijo, sí, Juan es todo un caballero, tiene conversación y es muy agradable, eso le gusta mucho a Eva Daniela. Por su parte, ella además de guapa lo hace reír mucho y no es la clásica chava que anda en busca de favores dentro de la empresa. Así que la relación va viento en popa. Sobre si acaso el afamado productor la integre a alguno de sus proyectos comentó, no dudo que él le dé un empujoncito para incursionar de lleno en la farándula. Pero hasta ahora la chava por su cuenta ha hecho sus pininos dentro de la televisora y ya hasta participó en una película. Al tiempo respondió si es que Osorio se ha dejado ver junto con la joven dentro de las grabaciones. A Juan no le gusta que se hable más de su vida amorosa que de su trabajo. Por eso es muy discreto, pero sí han salido juntos. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.